Hola que tal, yo soy la licenciada Edith Ramírez y hoy estamos en Denuncia Ciudadana, aquí en Proyecto 7. Hoy tenemos pues unas grandes invitadas de gira en nuestro consejo, Clariscal, ella es Cumora, Vadillo y Marili, Vadillo también y hoy viene también acompañándolas su mamá Leticia Maya, hoy van a hacer una denuncia, estas dos jovencitas son estudiantes, son muy buenas estudiantes, pero también son unas grandes deportistas de gira en nuestro consejo, Clariscal y creo que al parecer también campeonas. Entonces vamos a hablar sobre una denuncia, que ellas pues están inconformes y creo que como ciudadanas, como con el derecho de querer salir adelante, no les es permitido y que han habido muchos incidentes por ciertas personas, pero hoy tenemos a su mamá, porque ella siempre ha estado atrás de ellas y creo que como toda mamá, yo lo haría, siempre tenemos que defender a nuestras hijas. Pero vamos a ver la denuncia, ¿qué nos tiene que hacer? Bueno, aunque hemos sido agredidas y no hubo justicia nunca, se puso una demanda contra el entrenador Agustín Sorrita Luna en el 2015, de hecho fue el día 31 de octubre del 2015, hubo un evento ahí en el Pablo Colín, fuimos invitados, pero pues entonces ya no las entrenaba en Sorrita Luna por la misma molestia que yo no me explico cuál fue su molestia, ¿no? Y entonces dice, bueno, yo no las quiero entrenar, está bien, pero yo no pensé que fuera tanto el odio que él hacía a nosotros. Vamos al evento y desde que él estaba arriba de Green iba a subir un peleador, pues empezó a amenazar con entradas de madre, con las tijeras que traía para cortarle a los boxeadores que ahorita tirarnos así y así, y dije, pues ya, ¿qué pasaba, no? Entonces pasó todo el evento, mis hijas ahí les hicieron una entrevista y todo, y empiezo a voltear, yo ya los íbamos, nos despedimos del entonces campeón, el pollito ceja, traía el pollito ceja y nos despedimos de él, muy amable y todo, pero volteo y el Sorrita sigue mentándonos la madre, junto con su hija y su yerno, entonces me volteo y yo digo, oye Sorrita, creo que somos bastante adultos, como para que tú estés usando esas cosas como si fueras su hija, ¿por qué me estás mentando la madre? Ya se dije desde allá de Río de Green que no me estés mentando la madre, ¿qué pasa? Creo que no hubo mala relación entre nosotros, siempre trabajamos con respeto, le digo, tú me respetabas, yo te respetaba a ti, ¿qué odio trae usted? Porque yo le hablaba de usted. No, que, pues nos mentamos la madre y nos sacaron empujones ahí a mis dos hijas, a mi esposo y a mí. A pura mentada se llamaba, sacándonos del Pablo Colli de Abad, donde está la cancha de Hollywood, nos sacaron la pura mentada de madre, jalones de Green en Pujones. Y la verdad, pues sí me espanto porque era mucha gente y la gente estaba enojada a causa de él, o de él, calentó a la gente, pero pues como quería quedar bien con él, porque entonces traía el campeón del pollito ceja, el pollito ceja no se metió, la verdad, pero tampoco dijo, de hecho quiso aplacar al zorra, pero el zorra estaba, agarró una silla, me quiso dar con la silla, le dije, yo nomás dime qué te debo, le dije, y créeme que voy a decir, bueno, me lo merezco, yo no te debo absolutamente nada de ti. Entonces sí lo agarré de la playa y lo dijo, oye, ¿me van a lastimar a mi familia? Cálmate. Y me aventaron hasta afuera, hasta el patio de mi padre de Colina, afuera. Y Felipe Hernández, que amigo de él, creo que fue comandante de la policía municipal ahí en Ponadín Norte, y él también estuvo en la cárcel, porque no sé por qué había estado en la cárcel, pero ahí andaban llorando que lo sacaran de la cárcel. Le pegó a mi hija y a mí no me dejó de insultar y le pegó a mi esposa. Entonces vamos, ponemos la denuncia y citaron al zorra y talúnez. Y pues él dice que no sabe por qué lo hizo. Y entonces estaba el director del deporte también presente y vio los golpes, y vio el abuso, no había patrullas, no había en quién nos echara las manos. Yo creo que ahí es donde dices que sí creo que Dios está con nosotros y que hay un ángel que nos protege, porque la verdad nos iban a dar, nos iban a matar a la policía. ¿Hay algún motivo por el cual, sobre todo, estén con tu distancia? Por eso yo se lo pregunté en frente del Ministerio Público y dice que no sabe por qué lo hizo. De hecho ya golpeó un oficial de policía mujer, estuvo en barrientos, y lo sacaron porque es influyente, ya sabes cómo se maneja aquí en el Estado de México. Él golpeó una policía, y si existe la demanda y debe estar ahí, a las fueras donde remito, o golpeó un oficial de policía mujer, y creo que en Tlalepantla, aunque la gente no quiere hablar mucho, pero creo que golpeó otra familia. Él trae esa, está mal, psicóloga, porque yo le pregunté y le dije, a ver, dígale usted, ¿qué le veo? ¿Hay alguna denuncia de las otras familias también? No, 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 eso sí lo ignoró. ¿De la policía sí? De la policía sí hay, de la policía que golpeó mujer sí hay, de hecho lo detuvieron a ella, y él siempre involucra a sus amigos, involucró a uno que le decían el pescado, a ella, a su papá, y lo golpearon siendo menor de edad a él por defenderse ahorita. Y yo, entonces, tú eres un mal amigo, porque a tus amistades las involucras en contener de tus ideas tontas. De hecho, yo sí lo agarré de la playa y los destería, deja a mi familia en paz, porque yo los veía en peligro, pero no entendió a él, siguieron hasta, nos aventaron hasta la calle. Que llegaron dos muchachos y agarraron a mis hijas y las protegieron, y nos sacaron a la calle. Yo no sé, esos muchachos de dónde aparecían. Y yo jalé a mi esposo y bien golpearon nada a mi esposo, la boca, las piernas, golpeado por Felipe Hernández. Me comentabas que la solita alumna la se entrenaba. Sí, sí, sí. Era su entrenador. Sí, sí, sí. Bueno, lo que él, él, perdón, lo que él siempre decía, yo no sé qué hacen aquí ustedes como papás. Y yo, pues, cuidando a mis hijos, porque venimos, yo caminaba desde el fraccionamiento San Antonio hasta Bosques de Moreno, y hay muchos testigos que me veían caminando, porque yo no tenía la forma de gastar el camión de ir y de regreso, o sea, diez, diez, más mi hijo, porque también llevaba a mi hijo. Ah, no, si te mueres, serás. Sí, 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 sí. Pero que las dejara, le digo, ¿cómo no voy a traer desde San Antonio? Me he hecho una hora caminando y regresate y regresate. Le digo, pues, que estás mal. Y que las dejara solas, que éramos unos metiches, que no, ay, los papás aquí nomás de metiche. Le digo, no me ande diciendo eso porque nunca los voy a dejar a mis hijos. Eso sí. Él pretendía que las niñas, me imagino que a lo mejor fue su enojo, porque otra explicación, no, no le encuentro yo a su enojo del señor. También le platican que hay un incidente contra el policía, que no se las intimidó, lo pueden platicar. Es, bueno, es el estudio de la ciudad, la delegada del mundo del racionamiento. Y pues ese día veníamos del parque. Y pues no llegábamos, por ejemplo, ¿por qué grabar los libros? Y yo, 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 yo. Y pues ya íbamos a, íbamos regresando y lo vimos que estaba en el parqueano. Y pues nosotros hicimos la vuelta, ¿no? Y, principalmente, el que nos tú le damos la vuelta a la patrulla para seguir, pues no tenía que seguir para la patrulla. Y nos vamos a correr. Pues que el mundo viene, pues, en forma, caminando, y todo eso, ¿qué tal? De repente, pues ya vemos que se paga en la esquina, y volteamos así como, pues, jardín a los otros, o a quien yo, o yo, o yo, o a la. Y ya, pues, ya nos vamos a hacer como desfazos a los otros. Y se quedó ahí, tiene un poco un rato en la esquina, y la agarró y se le besó. Pero ya le vamos a la casa, y alguien fue, oye, mamá, el papá se le dijo, ay, otra vez. Entonces ya, pues, así, ahí, mamá, en un grupo que tiene el racional en el final, también pasa. Pero ya va el grupo, oye, señor, y ya están los grandes habitantes, pasaron un... Y ese señor, este, los... este, los acosa, ¿no? Con su patrulla. ¿Cómo era todo ese señor? Y, pues, este, lo que pasa es que considero que otras personas les había pasado lo del acoso de este señor, ¿no? Entonces, lo que pasa es que mi mamá dice, no, pues, ¿qué? Estamos altos. Eso ya lo que... Bueno, pues, es como, pues, que llegamos también de que dijeron, que estamos altos de que esta persona haga, pues, necesitas cosas contra las personas de personalidad, y que están enojados con su esposa, no sé, la verdad, que trae... Hubo algún incidente con esta autoridad. Exacto, sí. Pues, bueno, se fue a... No sé qué quería hacer, o quería mirarnos, a gozarnos, a ver, no sé cuál era su... su fin o perspectiva de esta persona. ¿Levantaste esa denuncia? No, no, no levanté ninguna denuncia. Este... Anduve buscando yo dónde estaba la policía estatal, porque el señor es policía estatal. Y los vecinos, este, que tengo en la calle Pampas, de ahí, de San Antonio, me dieron su número de la casa de la señora, el número de patrullas, porque dicen que ese señor es... Cuando no está de acuerdo con su mujer, sus ideas, como esto de la luz, yo no estuve de acuerdo con la luz, yo no sé qué le afectó a la señora, pero llegó a odiarme. Mis hijas no la conocen. Dicen, viva que iba pasando en casa de ella, y ella apuntaba a la delegada, hacia mis hijas, diciéndole a él que yo creo que eran mis hijas, porque yo no le voy a otra que tenga la señora perseguida y gaventada a la patrulla, y se les queda viendo muy retante a mis hijas. No sé qué esperaba. Yo a la señora nunca he tenido un enfrentamiento con ella, con los de la luz, todo un grupo, todo San Antonio. Pero no entiendo qué perdió ella, porque estamos en el fondo de la luz. A eso le voy yo, que ella me odia. Y vio a mis hijas, no sé cómo las ubica, porque mis hijas no las conocen. Sino que me dieron tanto y señal de ella, y dónde vive y todo. Y uno, pues aquí vive la delegada. Tiene pelos buenos, empezó a apuntarlas, y el señor este de la policía estatal, es su esposo, y le decía a él que qué, y ella le hacía así a mis hijas. Entonces fue que él las empezó a pasar el jueves 19 de julio, a las 8, eran como las 8 y 5, apenas. Aquí dos, dos de noche. dos denuncias que hoy viene pues su mamá de de Kumara, Kumara y Marguín, que realmente pues son mujeres que tratan de sobresalir y de estudio. Bueno, ellas que están estudiando, pero tú siempre las has apoyado. Siempre. La delegada se llama Samira Sade y el esposo se llama Gabriel Luz. Esta segunda denuncia, esa causa de que iban a meter los mediores. Unos mufas que querían ponernos ahí, bueno, la pusieron, mucha gente la siente, y otros ya están consumiendo esa luz sin ningún aviso, ninguna explicación, ni información de nada. Llegaron y queda de a fuerza. Entonces, nosotros dijimos, no, no puede ser así las cosas. Así como cualquier teléfono que yo compro me dan un contrato, yo quiero un contrato que me proteja, les decía yo como consumidora, y ustedes como empresarios aquí están obligados y yo se quería obligar. Ay, que me tiraban de loca, que eso no existe. Digo, ¿cómo no va a existir? O sea, no me quisieron dar explicaciones y la gente se empezó a enojar. Nos juntamos, de verdad, éramos como 100 personas negándonos a que entran los camiones a poner, a poner los alambres de todos sus... Hicieron mollos en las banquetas, como si las calles están pero horribles y todavía es ellos rompiendo banquetas y haciendo lo que se les dé la gana. Entonces ellos dicen que les firmó Copasi, la delegada de la colonia y Víctor Estrada, Carival, Presidente Municipal, que por eso andaban así, porque ellos se autorizaron. Sí, pero debe haber un cabildo, debe haber una explicación de qué ley me obliga, les decía yo, porque soy de las personas que me gusta informarme. Si vas a entrar a mi casa a ponerme un servicio y yo no lo solicite, yo quiero saber cómo está esto, ¿no? ¿Por qué a fuerza? ¿Dónde dice que es a fuerza? Sí, pero desgraciadamente he entrado a varias colonias sin ningún contrato, sin ningún contrato con otra compañía y aquí nada más vinieron y todos nos hicieron los cambios de luz. Si no nos unimos, van a hacer lo que quieran. Vamos, sí. Entonces, tenemos que unirnos como ciudadanos para no permitir ciertos abusos, porque se han dado muchos casos que cuando metieron los medidores no eran las cantidades que llegaban como antes, ¿no? Sí, sí. Ya hablábamos de miles sin haber consumido una cantidad de consumo de luz. Dice, ¿de dónde? ¿Por qué? Y desde el momento que nos golpearon policías, a mis vecinas, o sea, ¿a quién podemos acudir el ciudadano si, bueno, la policía municipal y estatal es para proteger al ciudadano, ¿no? Para protegernos a nosotros como pueblo. Entonces, si está en contra de la policía, si está en contra de la policía estatal, si está en la municipal, ¿a quién acudimos los ciudadanos? Nos vimos de verdad ese día como ahí recibiendo insultos de los policías y empujando. Entonces, ¿a quién acudimos? De verdad que se siente bastante impotencia y dices, ¿tú, para dónde? Entonces, hay que unirnos los ciudadanos para ser los fuertes porque uno solo no puede. Entonces, voy a eso que la delegada me enojaba con eso de la luz porque yo a la señora nunca le he molestado en ningún aspecto ni le debo nada ni han tenido enfrentamientos de nada. Pero, ¿y usted diga que si le aben todas las patrullas a mi hija si sacan el diablito que trae y toda la mamá adentro? La delegada fue la que les indicó al policía que siguiera tus hijas. Sí, 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 pues es tu esposo. Ya, entonces ella está también involucrada en este acoso. Sí, y no se lo ha hecho nada más a mi hija. Ya son varias señoras por no estar de acuerdo con la señora en sus ideas. Ya el enemigo es el esposo y el enemigo es él. Pues bueno, ¿les parece si vamos a un corte? Ahorita regresamos para podernos despedir de nuestros cimitares. de nuestros cimitares. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!